Para comenzar vamos a poner un huevo en un bol Si se nos cae una cáscara del huevo, pues nada, la retiramos y se acabó Ahora con el huevo, pero sin cáscara, le vamos a dar zapatilla de la buena y vamos a batir un poquito el huevo No es necesario hacerlo en exceso, tan solo que se unifiquen la yema y la clara Porque aquí vamos a echar otros ingredientes y para que se unan bien con el huevo De hecho con este poco ya es suficiente Vamos a añadir ahora unas pechugas de pollo cortadas en cubos El tamaño que no sean muy grandes, un poco más pequeño de tamaño de bocado Como no tenían, le vamos a añadir una pequeña pizquita de sal Y ahora vamos con otros ingredientes, vamos a añadir como una cucharada de salsa de soja Y alrededor de otra cucharada de vinagre de arroz, si no lo tienes puedes sustituirlo por vinagre de vino blanco Pero claro, esto ya no es muy oriental que digamos Pero bueno, eso es lo de menos, lo más importante es que se haga en casa sin excusas Mezclamos todos los ingredientes hasta que el pollo se impregne bien de toda esta mezcla Y una vez que lo hayamos hecho, vamos a cubrir bien esto de maicena Esto es para rebozar el pollo en ella Y podrías hacerlo a mano en un plato aparte Pero la maicena es una harina de maíz muy fina Y hacer esto manualmente, pasando uno a uno cada trocito del pollo es un engorro Porque vamos a armar un cristo de mil demonios Pero bueno, que si te apañas mejor de esa forma, hazlo a tu manera El caso es que yo he vertido directamente la maicena y lo he mezclado todo con una cuchara Y hecho todo esto, lo metemos al congelador y lo dejamos reposar ahí durante unos 10 minutos, mientras realizamos la salsa Para preparar la salsa agridulce que va a acompañar a nuestro pollo, vamos a introducir en una sartén un poco de agua Unas cucharadas de ketchup Como siempre, los ingredientes y las cantidades exactas, los tienes al final del vídeo y también en la descripción Continuamos añadiendo más ingredientes Añadimos unas cucharadas de salsa de soja Y ahora es cuando vienen los ingredientes que van a convertir a nuestra salsa en agridulce Vamos a añadir unas cucharadas de vinagre de arroz Lo mismo de antes, si no lo tienes vinagre de vino blanco Y como una cucharada de azúcar moreno Añadidos todos los ingredientes, vamos a calentarlo todo a fuego medio, tirando alto, mientras lo removemos con bastante frecuencia Lo que queremos es cocinar todos los ingredientes Y reducir un poco la salsa, para que haya concentración de sabores Pasado el tiempo, y fíjate que la salsa ya espesada un pelín, la vamos a retirar del fuego Y la vamos a reservar, que la vamos a necesitar para después Seguimos, en abundante aceite vamos a freír las pechugas de pollo, que ya habrán reposado en el congelador Con esto de meterlo en el congelador durante 10 minutos, vamos a lograr que la masa se asiente más sobre el pollo Vamos a freír las pechugas en pequeñas tandas, para que el aceite no se enfríe Y lo vamos a hacer a unos 180 grados centígrados Pasados alrededor de 2 o 3 minutos, ya estarán bien doradas, y bien cocinadas Así que simplemente las retiramos del aceite, y las colocamos sobre papel absorbente, para que éste absorba el exceso de grasa Y una vez que hayamos frito todas, las vamos a reservar, para utilizarlas después también Ahora vamos a poner un chorrete de aceite en un wok, o en una sartén amplia y alta que tengas por casa Lo vamos a calentar a fuego medio, y una vez que esté bien caliente, vamos a añadir un diente de ajo bien picado Vamos a darle un buen meneo al ajo en el aceite, y lo vamos a cocinar aquí durante tan solo unos pocos segundos El ajo se va a cocinar muy rápidamente, y no nos interesa que se queme Aún no existe personas sobre la faz de la tierra que tenga narices a comerse el ajo quemado Así que tan pronto empieza a tornarse de un color marroncito, vamos a añadir otros ingredientes Cebolla cortada en cubos grandes, más o menos del tamaño del pollo Pimiento rojo, también cortado en cubos grandes Y pimiento verde, como no, cortado en cubos grandes La misma cantidad de pimiento verde que de rojo Finalmente añadimos una pequeña pizca de sal, pero no mucho, porque no nos interesa que esto suelte sus jugos Al final tiene que quedar al dente Y para ello, lo vamos a cocinar durante unos tres minutos, removiendo constantemente A una temperatura de fuego más bien alta, y sin dejar de remover en ningún momento Pasado el tiempo, todo esto estará todavía un poco durillo, pero eso es lo que queremos Vamos, vamos a añadir ahora la salsa agridulce que habíamos preparado antes Le vamos a dar un pequeño meneo para mezclar todos los ingredientes Para que la salsa se integre bien en la verdura De hecho, con ese poco es suficiente Y ahora vamos a añadir como una cucharadita de maicena disuelta en un poquito de agua Esto va a espesar nuestra salsa y le va a dar un toque muy interesante Y a continuación, sin dejar de remover en ningún momento, vamos a cocinar todo esto dos minutos más Con esto, y con la acción de la maicena, lograremos que la salsa espese Ahora vamos a añadir el pollo frito Lo volvemos a mezclar todo y lo dejamos cocinar otros dos minutos más Y esto lo puedes acompañar de un arroz blanco Al final son unos cuantos pasos, pero es muy fácil de hacer y sobre todo queda delicioso Si te gusta, por favor, dedito arriba, que con este sencillo gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos No te pierdas ninguna receta, suscribiéndote al canal Y que viva la cocina Comenzamos rallando unas zanahorias Que también servirían bien picadas Es solo que a mí, personalmente, para esta elaboración me gustan más ralladas La textura final queda más fina Una vez que las tengamos, en una cazuela que sea alta, vamos a poner un chorrete de aceite Y lo calentamos a fuego medio Cuando esté caliente, agregamos las zanahorias que acabamos de rallar Y una cebolla, en este caso, que esté picada Aunque ya que tenemos el rallador, si la rallamos aquí, tampoco pasaría absolutamente nada, serviría igual Vamos a echarle a esto una buena pizca de sal Y otra, de pimienta negra, recién molida Ahora, vamos a integrar todos estos ingredientes, a darles un meneo Mientras dejamos que se cocinen a este fuego medio, durante unos 10 o 15 minutos, más o menos Removiendo siempre, con bastante frecuencia Para que haya una cocción más uniforme, y para que no se nos vaya el fuego de temperatura Pasando a otros asuntos Para esta elaboración, vamos a necesitar un caldo casero Que además, me viene como anillo al dedo en esta ocasión Porque en algún vídeo anterior, ya os prometí que os iba a enseñar a hacer uno Así que, vamos a ello Comenzamos añadiendo para este caldo en concreto, y en abundante agua Un par de zanahorias que estén peladas y troceadas Agregamos una cebolla que también esté pelada y troceada Un pimiento rojo, troceado y sin las pepitas Y un tomate, pelado y cortado por la mitad, y también sin las pepitas Añadimos algunas especias Yo tenía romero fresco, en rama Y es justo esto lo que le voy a echar Pero podrías echarle cualquiera a tu gusto De hecho, en cocina, hay una elaboración muy popular que se llama bouquet garni Que consiste en hacer como una especie de paquetito con varias especias e introducirlo aquí Y que por cierto, con la verdura, tres cuartos de lo mismo Esto es solo una sugerencia, pero podrías añadir aquí lo que te dé la gana Desde pimiento verde, apio, cualquier verdura que te sobre en la nevera Y que no sepas qué hacer con ella Pero bueno, de momento, para esta elaboración en concreto Vamos a añadir también unos muslos de pollo Previamente sin la piel, que le hemos quitado la piel Y hasta aquí hemos llegado de echar ingredientes, que ya son unos cuantos Ahora lo que vamos a hacer va a ser calentar este agua Partimos de frío Porque lo que pretendemos es que los jugos salgan de aquí, quemanen y que se vayan al caldo Y para ello, mejor partir de frío O dicho de otro modo, que es mejor echar aquí todos los ingredientes con el agua en frío Y una vez que estén todos los ingredientes dentro, lo calentamos Y esperamos a que esté cerca de alcanzar el punto de ebullición Momento en el que se pondrá a soltar una especie de espuma Que esta espuma no son más que impurezas naturales que tiene tanto la verdura como el propio pollo Que por cierto, luego os voy a contar un par de truquillos con respecto al pollo Pero de momento, lo que vamos a hacer va a ser eliminar esta espuma Con la ayuda de una espumadera o con una cuchara grande, lo que tengamos, cualquier cosa nos vale La eliminamos y la vamos reservando, bueno, reservando La vamos desechando en un plato Una vez que hayamos retirado prácticamente toda la espuma Ya no quedaría más que tapar esto Y dejar que cueza a temperatura más bien suave durante unos 30, 35, 40 minutos Por ahí van los tiros Hasta que al final, tanto la verdura como el pollo suelten todos sus jugos y sus sabores Y se vayan al caldo Y que de paso queden bien, bien blandos Y hablando del pollo, el truco que os iba a contar antes Para esta elaboración vamos a necesitar la carne del pollo Pero vamos a imaginar Que vamos a utilizar un caldo para otra elaboración Para un arroz, por ejemplo Y que tenemos un pollo del día anterior que nos ha sobrado Incluso la carcasa del pollo, un pollo asado Pues añadimos esto, estas sobras del día anterior La carcasa del pollo o una pechuga o un muslo que nos ha sobrado Y nos serviría exactamente igual Así, cocina de aprovechamiento Venga, ya han pasado esos 40 minutos de cocción Que en ollas pre serían más o menos 10 Y el caldo ya está más que listo Y de hecho ha cogido un colorcito ya muy muy interesante En este caso se trata de un fondo claro que se conoce Es decir, un caldo claro A continuación vamos a escurrirlo para separar Básicamente las partes sólidas del propio caldo La rama del romero fuera que va Que ya ha cumplido más que sobradamente su función Y ahora vamos a aprovechar todos estos elementos Primero la verdura La vamos a introducir toda ella dentro de un vaso batidor Vamos a echar un poco del caldo que acabamos de preparar De momento la única función de este caldo que acabamos de echar Es para ayudar al batido de la verdura Y procedemos a la susodicha acción Vamos a batirlo todo Para obtener una especie de puré Un puré que no contenga ni un solo grumo La verdura como está tan cocinada Vamos a decirlo así Pues esta acción está chupada de realizar Se va a triturar en un visto y no visto Venga y una vez que lo tengamos nos lo llevamos Y lo vamos a agregar al sofrito que estábamos preparando al principio De cebolla y zanahoria Que llevaba aquí sofriéndose unos 15 minutos A fuego suave, recapitulamos Que evidentemente esto debería estar preparado con antelación Ya me podéis perdonar si el vídeo está quedando un poco largo No me gusta hacerlo Pero bueno, si quiero explicaros las cosas adecuadamente Pues no me queda otra Total, que vamos a integrar Estas verduras trituradas que acabamos de hacer Y vamos a dejar que se cocinen también a fuego Muy, muy suave durante también muy poco tiempo El suficiente tiempo mientras preparamos el pollo Vamos a desmigarlo Está tan tierno que se hace sin ninguna dificultad El hueso sale solo Lo vamos a abrir y vamos a ir retirando Cartílagos y huesos que tenga Según los vayamos encontrando Vamos haciendo trocitos con él Tampoco muy, muy finitos Que después no los queremos encontrar en el plato Y ahí va un cartílago, fuera con él El hueso este chiquito que tiene Que es bastante peligroso También fuera con él Y ya poco más tiene Simplemente es desmigar en trozos más o menos grandes Con las manos bien limpias Sin problemas se hace esto Venga, y una vez que lo tengamos Ya ves que al final los trozos son más bien gruesos Vamos a introducir todo este pollo al sofrito que estamos preparando Que también aquí está la gracia de esta receta Es muy abundante, es muy barata y se aprovecha absolutamente todo Bueno, cubrimos con el caldo que teníamos hecho Con la parte líquida Que más o menos ha salido como un litro Y de aquí comen 6 o 8 personas fácilmente Que ahí es nada Y para engordar este plato Y para darle más consistencia Agregamos unos fideos de pasta Nos aseguramos que todo se integre bien entre sí Y sobre todo que quede bien sumergido en el caldo Mientras lo calentamos a fuego fuerte Una vez que haya recobrado el hervor Lo bajamos para que cueza a temperatura media Y a partir de aquí los fideos mandan No tardarán mucho en cocinarse Depende mucho Lo mejor es mirar el paquete y las instrucciones del fabricante Pero unos 5 minutos Suficiente Y ya estamos muy cerca del final Pero vamos a terminar de rematar este plato Ponemos un par de huevos enteros en un vaso Los batimos bien, con cierta alegría Como si estuviéramos batiendo unos huevos para una tortilla Y ahora atención Los introducimos dentro de nuestra sopa Con el fuego apagado Y sin dejar de remover en ningún momento Lo que buscamos aquí es Hacer unos huevos escalfados Pero unos huevos batidos Así vamos a obtener después ese hilillo del huevo Como de tortillita Que va a espesar nuestra sopa Y le va a dar un toque fetén Incluso algunos trucos que se me ocurren ahora y te puedo dar Puedes no echar fideos Y en su lugar a cambio echas más huevo batido O puedes no echar huevo Y en su lugar echas más fideos Eso ya al gusto Yo solamente te doy ideas Y esto prácticamente Ya está hecho Si te has fijado No hemos empleado prácticamente Nada de sal Solo a la verdura al principio Así que Rectificamos ahora Y quien dice de sal Pues dice de pimienta negra recién molida Tan solo queda echar un poquito de perejil O de cilantro si te gusta más Picado en cualquier caso Y terminamos de integrar Y acuérdate El fuego está apagado Desde que hemos echado el huevo Y llegados a este punto Poquito más Bueno Poquito más Que ha llegado El momento más importante del día El momento de servir Y de comer Así que todos a la mesa Y al final Casi 10 minutos de vídeo No suelo ser de hacer vídeos largos Pero aquí Había muchas cosas que explicar Y al menos Espero que os haya merecido la pena Vuestro tiempo invertido En ver este vídeo Un vídeo donde hemos visto Cómo hacer una sopa de pollo Desde cero Y con cuatro ingredientes mal contados Y encima aprovechándolos todos Un vídeo donde una vez más Hemos cocinado Pura ambrosía ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! Hola receteros y receteras Y bienvenidos a que viva la cocina Soy Gorka Barredo Y hoy vamos a preparar Unas costillas en salsa de miel Una manera un poco diferente De preparar costillas al horno Y que queda espectacular Para lo fácil que es de hacer Vamos a ello Lo más importante La salsa Para comenzar Vamos a poner Unas tres cucharadas de miel En un vaso Agregamos como una cucharada De salsa barbacoa Otra cucharada De mostaza antigua Que a mí me encanta La mostaza antigua Es esta mostaza Tan peculiar Que contiene sus semillitas Añadimos también Una cucharadita De ajo triturado Además Vamos a potenciar Todos estos sabores Con otra cucharadita De ajo en polvo Y de cebolla en polvo Una cucharadita De cada uno de ellos Añadido todo esto Vamos a mezclar Todos estos ingredientes Y con esto Ya tendremos Nuestra salsa preparada Una salsa súper sencilla Pero muy resultona Vamos a dejar Que repose un poco Mientras preparamos La costilla Ponemos el costillar De un cerdo En una bandeja de horno El costillar Si lo empleamos entero Va a quedar más bonito Pero cortado También sirve Lo regamos Con un poquito de agua Para que no se nos reseque En el horno Y ahora toca salpimentarlo Una pizquita de sal Y otra de pimienta negra Recién molida Que no puede fallar Faltaría más Ahora y antes De darle la vuelta A la costilla Para salpimentar La otra cara Es el turno De untar esta parte Con la salsa Que acabamos de preparar La untamos generosamente Por toda su superficie Para ello Podemos ayudarnos De un simple pincel De cocina Suelen ser de silicona Y no valen nada Pero si no tenemos También nos sirve El canto de una cuchara Sin problema Venga Una vez que la tengamos Bien untada Ahora sí que sí Le vamos a dar la vuelta A la costilla Y por este lado Nuevamente Su pizquita de sal Y de pimienta negra Recién molida Es importante Esto de salpimentar Las dos partes De la costilla Porque si no No va a absorber bien La sal Y nos va a quedar sosa A continuación Por esta cara Lo mismo que por la anterior La vamos a volver a untar Bien bien De la salsa Que hemos hecho Esta salsa Queda realmente Espectacular Con la costilla De cerdo Pero puedes probar Con más carnes Por ejemplo Con un pollo al horno O también Con un solomillo De cerdo Las posibilidades Son infinitas Bueno Una vez que hayamos Untado bien la costilla Por sus dos caras Al horno con ella La vamos a introducir A 200 grados centígrados Calor arriba y abajo Y la vamos a dejar Inicialmente Unos 25 minutos Si tu horno No tiene la función De calentar Arriba y abajo Simultáneamente Que algunos no la tienen Simplemente Pon el calor Por arriba Y ya está Pasados Esos 25 minutos Iniciales Obtendremos Algo como esto Que ya empiezan A dar ganas De hincarle el diente Pero paciencia Que merecerá la pena De momento Y opcionalmente Solo si quieres Volvemos a untar Esta cara Con más salsa Y ahora vamos a darle La vuelta a la costilla Porque antes que nada Vamos a cocinar La otra cara Que aún está Un poco crudita Así que como te imaginarás Va a volver al horno Pero antes que eso Esta cara también La untamos Con un poquito más de salsa Y hecho esto De nuevo Al horno Con la costilla La vamos a dejar Otra vez Otros 25 minutos más Y ya está Es Super fácil de hacer Pruébala Y verás Como te gusta De guarnición Puedes acompañar Esta costilla Con una ensalada De lechuga Tomate Y cebolla Suficiente Si te gusta Por favor Dedito arriba Que con este sencillo gesto Me ayudarás A seguir haciendo Más vídeos No te pierdas Ninguna receta Suscribiéndote al canal Y que viva la cocina Hola receteros y receteras Y bienvenidos a que viva la cocina Soy Igor Cabarredo Y hoy vamos a preparar Un pollo al curry Que es muy fácil de hacer Con pocos ingredientes Y listo En cuestión de 20 minutos Y lo más importante Con un resultado espectacular Vamos a ello Para comenzar En una sartén Vamos a poner Un chorrete de aceite A calentar a fuego fuerte Cuando esté caliente Vamos a agregar aquí Unas pechugas de pollo Cortadas en cubos De tamaño de bocado Más o menos El pollo Que ya esté previamente Salpimentado Vamos a dejar Que se cocine aquí Durante alrededor De dos minutos En un principio Sin tocarlo Es decir Sin removerlo Lo que pretendemos Es sellar esta cara Pasados esos dos minutos Ya podemos proceder A remover el pollo Porque vamos a cocinar La otra cara Otros dos minutos Más o menos Lo que pretendemos Es sellar este pollo Manteniendo su interior crudo Así que una vez Que hayamos hecho esto Simplemente nos queda Retirar el pollo De la sartén Que de momento Ya hemos cumplido con él Este pollo Lo reservamos en un plato Después volver a entrar En acción De momento En esta misma sartén Fíjate que han quedado Jugos del mismo pollo Lo que vamos a hacer Va a ser añadir Un poquito más de aceite Y bajar la temperatura A fuego suave Vamos a agregar aquí Unos dientes de ajo Que estén muy picados Y una cebolla Que esté también Muy, muy picada Muy fina Es muy importante Que esté muy picado Que después en la salsa No queremos encontrarnos Trozos muy grandes De la cebolla Ni del ajo Vamos a salpimentar esto Y comenzamos Con este pequeño sofrito Le damos un pequeño meñón Con la ayuda De una cuchara de madera Y vamos a ir dejando Que se cocine Poco a poco Durante unos 15 minutos Que la cebolla Quede bien blanda Y muy importante Que no nos coja color Simplemente que quede blanda Y traslúcida Una vez hayamos logrado esto Pasados esos 15 minutos Vamos a agregar entre 2 o 3 cucharadas De tomate triturado Y por supuesto El curry Puedes añadir entre 1 y 2 cucharaditas De curry A tu gusto Incluso 3 Depende de cuánto te guste el curry Una vez hayamos añadido Estos nuevos ingredientes Los integramos junto al sofrito Que habíamos preparado antes Y vamos a dejar que se cocine nuevamente Otros 5 minutos más Y con todo esto ya tan avanzado No queda más que darle el toque final Volvemos a introducir aquí el pollo Que habíamos reservado antes El que habíamos sellado Añadimos también nata para cocinar La que tiene aproximadamente Un 15% de materia grasa También conocida como crema de leche Y ahora procedemos a mezclar Y a integrar entre sí Todos estos ingredientes Lo hacemos a un fuego moderado Que la nata se quema con mucha facilidad Poco a poco veremos Como esto se va tornando De color amarillento Y esto es debido al curry Y el color la verdad Que ya llama mucho la atención Pero luego su sabor Es increíble Pero bueno, antes de probarlo Vamos a rectificar de sal Que la nata no tiene nada de nada Y volvemos a mezclar Ahora dejamos que se cocine todo esto Durante unos 15 minutos más Más o menos A fuego muy suave Así la salsa reduce El pollo termina de cocinarse Hay concentración de sabores Y en definitiva Tenemos una receta Que es pura ambrosía Pruébala Acompáñala de un arroz blanco Y verás como te gusta Y si también te gusta este vídeo Dedito arriba No te pierdas ninguna receta Suscribiéndote al canal Y que viva la cocina Hola receteros y receteras Y bienvenidos a que viva la cocina Soy Gorka Barredo Y hoy vamos a preparar Unas croquetas de jamón Que nuestros comensales Se van a pelear por ellas No va a sobrar ni una Y para ello el secreto va a estar en la bechamel Hacer una buena bechamel como Dios manda Que todavía sois muchos los que me decís que no sabéis preparar una bechamel Y mira que es fácil Pero bueno, así esta receta es un dos por una Preparamos unas croquetas y preparamos una bechamel Comenzamos Y vamos a empezar con buen pie En una ollita o en una cazuela vamos a poner el hueso de un jamón Lo vamos a cubrir con leche entera Un litro aproximadamente Con estas proporciones nos van a salir unas 30 croquetas Ahora tapamos y vamos a calentar la leche a fuego suave Después vamos a dejar que esto infusione durante alrededor de 10 minutos más o menos Así la leche nos cogerá algo del sabor del jamón Y ya empezamos bien Unas croquetas de jamón hechas con leche infusionada en más jamón No me digas que no va sonando bien Seguimos En otra ollita vamos a poner un par de huevos y los vamos a cubrir con abundante agua Vamos a llevar este agua a ebullición y vamos a dejar que los huevos se cociden aquí también 10 minutos Una vez estén cocidos los vamos a añadir al final Le van a dar a la croqueta un toque así como cremosillo muy interesante De momento lo vamos a dejar aquí 10 minutos Al igual que la leche con el jamón Mientras se hace todo esto vamos preparando la bechamel En otra olla más grande vamos a poner la misma cantidad de mantequilla y de aceite de oliva La auténtica bechamel se hace solo con mantequilla Pero bueno, a mí me gusta darle un toque más nuestro, más español Por eso para mí el toque de aceite de oliva indispensable Después cada uno en casa que haga lo que le dé la gana Calentamos esto a fuego suave y una vez que se haya derretido la mantequilla Añadimos jamón cortado en cubos Con un jamón serrano suficiente Pero si quieres unas croquetas fetén Utiliza jamón ibérico Quedarán ya de otro nivelazo Vamos a ir removiendo todo esto mientras dejamos que el jamón se cocine aquí durante unos 5 o 7 minutos más o menos Siempre a fuego suave Lo que queremos aquí no es freír tanto el jamón Sino más bien pocharlo Lo que queremos es que suelte su grasilla, se integre con el aceite, con la mantequilla y haya aquí más sabor a jamón Realizado este paso, vamos a añadir como medio vaso de harina de trigo Y ahora volvemos a remover y a integrar Y vamos a dejar que la harina se tueste durante un par de minutos más, a fuego suave Para esta receta las proporciones y sus cantidades son muy importantes Tenlo en cuenta Las vas a tener al final del vídeo, como siempre Y ahora vamos con la bechamel en sí Lo vamos a ver sin cortes de vídeo para que veas lo fácil que es Cuando la harina se haya tostado durante esos 2 minutos Vamos a añadir de momento un par de cucharones de la leche que habíamos infusionado antes Si la leche está caliente, que en este caso lo va a estar sí o sí Al haberla infusionado con el jamón Se va a integrar mucho mejor Removemos todo y pasados unos 15 segundos más o menos vamos a ver esto De momento esto ni es bechamel ni es nada Es un mazacote del 15 Pero no hay problema, vamos bien Añadimos otros 2 o 3 cucharones más de la leche y vuelta a repetir A mezclar nuevamente hasta que esta leche se vuelva a integrar El secreto de la bechamel básicamente son esos dos puntos Que la leche esté siempre caliente para que se integre más fácilmente Y en no añadirla de golpe Sino de hacerlo poco a poco Con esta segunda tanda ya tendremos algo un poco más licuado Pero sigue siendo demasiado vasto Así que nada Otros 2 o 3 cucharones de la leche y vuelta a repetir A mezclar Ya ves que aquí lo estamos haciendo sin cortes Lo único que estoy acelerando el vídeo por no hacerlo tan aburrido pero nada más Con esta tercera ronda ya tendremos una bechamel pero todavía un poco densa Terminamos de echar el resto de leche y nuevamente a remover La leche recuerda que está aromatizada con el jamón Y la base que habíamos hecho al principio también tiene su jamoncillo Imagina el sabor de esto O mejor aún prepáralo en casa Al final obtendremos una bechamel como esta Algo liquidilla pero de eso se trata La buena croqueta tiene que quedar cremosa Y eso depende de esta bechamel Así que una vez que la tengamos vamos a añadir aquí El huevo que habíamos cocido al principio Picado junto a la yema, la clara, todo Y vamos a poner también una cucharadita de nuez moscada Que le va a dar esto un toque muy especial Le vamos a poner también su pizca de sal Pero ojo con la sal que el jamón ya la tiene Y también un poquito de pimienta En este caso blanca, no negra Cambiamos de color La pimienta blanca es más fuerte que la negra Pero bueno en este caso me gusta más Porque así es como más el color de la bechamel Todo blanco Venga vamos a volver a integrar todos estos ingredientes Y mira que bechamel Si es que dan ganas de meter aquí hasta la cabeza Pero venga nos reprimimos mejor nuestros instintos cavernícolas Mezclamos y dejamos cocinar a fuego muy suave durante 10 minutos Y hecho esto ya hemos hecho lo más difícil Tapamos la bechamel Y vamos a dejar que se enfríe durante unos 15 minutos Y después a la nevera con ella Hasta que se enfríe ahí por completo Ah y muy importante esto La metemos tapada Y la vamos a dejar en el frigorífico de 4 horas a una noche entera Pasado este tiempo Cuando la masa esté bien asentada y solidificada La retiramos Y ahora es el momento de ir boleando las croquetas Para ello y para hacerlas todas iguales Puedes ayudarte de una cuchara Cogemos una cucharada de la masa y la boleamos Puedes hacerla redonda o alargada En mi casa las croquetas de jamón siempre eran alargadas La forma da igual Lo que sí que es importante es que la aplastes un poquito Que la compactes Porque si no después en la fritura nos van a reventar Cuando la hayamos boleado La vamos a pasar por huevo batido Que se impregne bien Y luego la vamos a pasar por pan rallado También lo mismo Que se impregne bien del pan rallado Y con esto ya tenemos la croqueta La vamos a poner en un plato junto a las demás Y una vez que hayamos hecho todas Las vamos a meter en el congelador durante 10 minutos Esto si las queremos hacer inmediatamente Si no las puedes meter en la nevera Y dejarlas ahí durante 4 horas 12 horas Lo que quieras Sea como sea A la hora de la fritura Muy importante Las metemos en abundante aceite Que esté caliente Pero sin pasarnos El aceite que las cubra por completo Y la temperatura Unos 170-180 grados Está bastante bien Una temperatura que nos permita Que la croqueta se caliente bien en el interior Pero que por fuera quede bien dorada Algo como esto que estás viendo aquí Ten esto en cuenta porque después de todo el trabajo Que nos ha costado hacer las croquetas Solo faltaría que se nos fuera el garete Por una tontería Bueno, una vez que estén fritas Las ponemos en papel absorbente Antes de servir Y al final te puedo prometer Que tú y tus comensales Vais a flipar en colores Con estas croquetas Muy cremosas en su interior Y con mucho sabor a jamón Que de eso se trata Si te gusta por favor Dedito arriba Que me ayudarás mucho A seguir haciendo más vídeos No te pierdas ninguna receta Suscribiéndote al canal Si me estás viendo desde Facebook Comparte el vídeo Que esto me ayudaría mucho Y que viva la cocina ¿Sabías que las setas no son ni animales ni plantas? ¿Sabías que la parte de la seta Son en realidad los genitales de este hongo? Basta ya de curiosidades Y vayamos a lo que nos interesa Este platazo que traigo hoy Está hecho con 5 ingredientes Sin contar el aceite La sal ni la pimienta Eso sí Pero estos son ingredientes Muy básicos en que viva la cocina Cebolla Champiñones Ajo Vino blanco Y perejil Esto es todo lo que necesitamos Y 15 minutos de nuestro tiempo Porque esta receta Se prepara en más o menos Ese periodo Soy Gorka Barredo Y hoy vamos a preparar Unos champiñones al ajillo Empezamos En una sartén Que sea bien ancha Echamos un chorrete de aceite Y lo calentamos a fuego medio Cuando esté caliente Ponemos una cebolla Que esté bien picada Sal De momento Ni una gota Removemos Y dejamos que la cebolla Se cocine poco a poco Durante tan solo 5 minutos No más Que enseguida La vamos a someter A más cocción Lo que buscamos Es que aún esté durilla A medio hacer Y que no nos coja color Pasados esos 5 minutos Agregamos los champiñones Los champis Enteros Limpios Y con su pie Subimos la potencia Del fuego Y removemos Todo el conjunto Con frecuencia Vamos a dejar Que se cocine Durante otros 5 minutos Más o menos Siempre removiendo Con frecuencia Y a fuego muy fuerte Poco a poco Los champiñones Irán cocinándose Reducirán su tamaño Y pasarán a ser De blancos A un tono marrón Mientras tanto Mientras esperamos Podemos disfrutar Disfrutar De los olores Que emanan Disfrutar en directo De como los champiñones Cambian de color Todo un placer Para los sentidos Es lo bueno Que tiene la cocina Por eso Este mundo Es una maravilla No es solo cocinar Es disfrutar De ella Y es hacerlo Con los 5 sentidos Es pura alquimia Llegados a este punto Pasado ese momento Porno Y sobre todo Pasado ese tiempo De cocción Agregamos unos 100 ml De vino blanco Medio vaso Más o menos Dejamos otro minuto Dejamos otro minuto más Que se evapore el alcohol Del vino Así que por su alcohol Ni preocuparse Va a desaparecer todo De hecho esto Es el turno De agregar Un puñadito De perejil Fresco picado Mezclamos brevemente Y cocinamos Este perejil Durante nada 10 segundos El perejil Es muy delicado Y tampoco queremos Sobre cocerlo Que mantenga su esencia Y ahora El ingrediente Que faltaba El ajo Lo añadimos Bien machacado Ya sea con un mortero Con una prensa De ajo O con un simple cuchillo Así Bien machacado Va a desprender mejor Su aroma Aroma que absorberá La salsa Que tenemos en el fondo Y también Los propios champiñones Mezclamos brevemente Y cocinamos Un par de minutos más Parece poco tiempo De cocción Pero cuanto más Cocinemos el ajo Más aromas pierde Y además De sus aromas También perderá Sus propiedades Propiedades antibióticas Entre otras muchas Que posee este bulbo Es como un medicamento Natural Así que total Si lo cocinamos El tiempo justo Y necesario Doble beneficio Más sabor Y más propiedades Beneficiosas Que aprovechamos Del ajo Y ya has visto Sal no tiene Ni una pizca Se lo añadimos Ahora Y lo hacemos Ahora Y no antes Porque la sal Tiene la peculiaridad Que hace que los alimentos Se deshidraten Y menguen Y no queríamos Que esto pasase Con los champiñones Quedarían raquíticos El momento De echársela Es ahora Cuando el plato Está terminado Lo hacemos Le añadimos también Su pizca de pimienta negra Recién molida Y ya tenemos Este platazo terminado En cuestión de 15 minutos Muchas gracias Por ver el vídeo Si te ha gustado De dieta arriba Y que viva la cocina Hola receteros y receteras Y bienvenidos A que viva la cocina Soy Gorka Barredo Y hoy vamos a preparar Un arroz con leche Al más puro Estilo tradicional Pero vamos a ver Un sencillo truco Para que nos quede Más cremoso Para comenzar En una cazuela O en una olla amplia Vamos a añadir Un litro de leche La leche Mucho mejor Si es entera Que la propia grasilla Que tiene Ya va a ayudar A que nos quede Más cremoso Después añadimos Unos 100 gramos de arroz Es decir En peso Una décima parte De su cantidad En leche Generalmente Para el arroz Hay que echar El doble de líquido Que de cantidad De arroz Pero aquí Hay que hacer Una excepción Y es que el arroz Parece no hartarse Nunca de absorber leche Así que por eso Hay que añadir 10 veces más Después añadimos Un trozo De cáscara de limón Otro trozo De cáscara de naranja Una rama de canela Y lo calentamos todo Mientras lo removemos Constantemente Cuando añadan Las cáscaras De los cítricos Recuerdan añadir La parte blanca Que estas amargan Más que una subida De impuestos Una vez que la leche Este caliente La vamos a dejar Cocer a fuego medio Tirando a suave Que la leche No llegue a hervir Tenemos que ver Que la leche humea Pero que no hierve Y si lo hace Que lo haga borbotones Muy suaves Como esto hierva mucho Ya lo puedes tirar Y volver a empezar Porque esto Será totalmente Incomestible Pasados los primeros 5 minutos De cocción Vamos a remover todo Y con esto Logramos dos cosas Primero nos aseguramos Que el arroz No se pegue al fondo De la olla Y segundo Estimulamos A que expulse Su almidón Integrándolo Con la leche Así nos aseguramos Que nos quede Más cremoso Vamos a ir repitiendo Este paso Cada 5 minutos Y así veremos Poco a poco Como el arroz Va creciendo Va absorbiendo La leche Y cada vez Se está haciendo Más gordo Pasados 40 minutos Y recuerda Remueve cada 5 Vamos a añadir Unos 70 gramos De azúcar Lo añadimos ahora Y no antes Porque el azúcar Es muy delicado Y corremos el riesgo De que se nos queme La leche Vamos nuevamente A mezclar Todos los ingredientes Y a dejar Que se cocinen Durante alrededor De 10 minutos Más Si quieres remover Alguna vez Entre medias Puedes hacerlo Ya sabes Así se segrega Más almidón Pasado el tiempo Y ya con el arroz Bien blandito Vamos a retirar Todo lo que habíamos Añadido antes La cáscara de limón La cáscara de naranja Y también La rama de canela Estos ingredientes Ya han cumplido Más que de sobra Su función Han infusionado La leche Con su aroma Ahora mismo Todo esto Sabrá auténtica gloria Y ahora Vamos a apagar el fuego Y vamos a añadir El toque final Añadiendo unos 10 gramos De mantequilla Esta le va a añadir Mucho sabor A todo el arroz con leche Una vez que se haya integrado Vamos a dejar reposar Esto durante unos 10 minutos Para que se temple un poco Y pasado el tiempo Ya podemos pasar A introducirlo En cuencos individuales Aún tiene que espesar más Pero aquí ya se nota Bastante la cremosidad Que tiene este super arroz Con leche Con las cantidades aquí dadas Saldrán como unas 4 raciones individuales Una vez que hayamos llenado los cuencos Puedes decorar si quieres Con un trozo de la rama Que habíamos utilizado Para infusionar la leche Esto es opcional Pero lo que sí que sí Que debes hacer Es espolvorear con un poco de canela molida Cantidad al gusto Hecho todo esto Mételo en la nevera Y déjalo enfriar ahí Durante toda una noche Y al final tendremos esto Un arroz con leche Muy cremoso Y sin añadir ningún ingrediente Raro Si te gusta Por favor Dedito arriba Que me ayudarás A seguir haciendo más vídeos No te pierdas ninguna receta Suscribiéndote al canal Y que viva la cocina tradicional Hola receteros y receteras Y bienvenidos a que viva la cocina Soy Gorka Barredo Y hoy vamos a preparar Un guiso muy típico vasco Que a pesar de su sencillez Queda de re 10 Vamos a preparar Una porrosalda Que traducido literalmente Delusquera Significa caldo de puerros Pero que en realidad Es mucho más que un caldo Y lo mejor Que tan solo lleva Dos ingredientes principales Vamos a ello Para comenzar Patatas Vamos a pelarlas Esto es muy básico Con un pelador Se pelan solas Una vez que las tengamos Procedemos a cortarlas Un corte muy rápido Y muy básico Es el siguiente La partimos por la mitad A lo largo Después le hacemos Cortes transversales Como estos que le estamos Haciendo aquí Y ahora volvemos A hacer otro corte A lo largo De esta sencilla manera Ya tendremos la patata Cortada de un tamaño Adecuado Para este guiso Bueno Para este Y para muchos otros guisos Una manera muy rápida De cortarla Ahora procedemos Con el puerro También conocido Como ajoporro En muchos sitios Primero la parte verde Fuera La cortamos Y la desechamos Esta parte Es más dura Que la cabeza De un político Así que no nos sirve La parte De la raíz Lo mismo Fuera con ella Y ahora Y ahora ya tenemos El tallo Como tal Que es lo que nos interesa Para pelarlo Mira Le hacemos un corte Muy superficial Con la punta del cuchillo Y ahora simplemente Retiramos su primera capa Que va a salir Con mucha facilidad Es como la primera capa De la cebolla Que es un poco dura Así que mejor Si se la retiramos Una vez hecho Todo esto Simplemente Cortamos el puerro En trozos más bien Grandes De este tamaño Y con esto Pues ya está Ya tenemos también El puerro listo Por cada puerro Que empleemos Vamos a utilizar Unas 3 patatas medianas Esta es una proporción Muy adecuada Y nos va a valer Para unas 2 personas Más o menos Hecho todo esto Seguimos En una cazuela alta Vamos a echar Un pequeño chorrete De aceite a calentar A fuego fuerte Si es de oliva Mucho mejor Una vez que esté caliente Vamos a añadir La patata Y el puerro Que acabamos de preparar Y a continuación Le vamos a echar Una pizca de sal Y otra de pimienta negra Recién molida Hay muchas recetas De porrusalda Que también emplean Zanahoria A mi personalmente Su sabor dulce No me va mucho En este plato Además de que Su receta más original Pues no la tiene Pero bueno Que si tú quieres añadírsela Adelante En tu derecho estás Lo que sí que vamos a hacer Va a ser Remover esto Continuamente Siempre a fuego muy fuerte Este paso es muy importante Sofreír toda esta verdura En el aceite Si simplemente Cocemos la verdura Sin hacer este sofrito La porrusalda No nos va a quedar igual Ni de broma Así que recuerda Meneo constante Durante 2 minutos A fuego muy fuerte Pasado este tiempo Vamos a verter aquí Abundante caldo de verduras El suficiente Para que recubra Todo esto por completo Si no tienes caldo de verduras Puedes echar agua directamente Lo que pasa Lo que digo siempre Que en los pequeños detalles Está la diferencia Si añadimos simplemente agua Pues como que le falta un toque Ahora vamos a tapar esto Y vamos a dejar que se cocine Durante unos 20 minutos más Más o menos Hasta que la patata Esté blanda Que tampoco se deshaga Eso es importante Hay otras recetas por ahí Que también le añaden bacalao Y lo de la zanahoria pase Pero yo personalmente Con lo del bacalao Si que no puedo Uno ya no sabe Si está comiendo porrusalda Sopa de pescado O que Pero lo dicho Cada uno en su casa Que haga lo que le dé la gana Una vez hayan pasado Esos 20 minutos Obtendremos algo como esto Es un plato fácil fácil Que apenas simplemente tiene Patata y puerro Y ya Pero que de verdad Es una auténtica ambrosía Prepáralo Y verás como no te engaño Venga Nos vemos en un siguiente vídeo Y que viva la cocina vasca En una pequeña cazuela Vamos a poner unos garbanzos La cantidad Y no falla Un puñado de garbanzos Por persona Lo clavas En mi caso Como somos dos personas Pues echo dos puñados Lo vamos a cubrir Con abundante agua Y lo dicho Con abundante Que esto después Va a crecer un montón Y no queremos Que nos asume De momento Vamos a agregar además Una cucharadita De bicarbonato sódico Que podría sustituirlo Simplemente por sal Este ingrediente Lo que va a hacer Es que los garbanzos Se reblandezcan Más rápidamente Y así después La cocción Va a ser más corta Removemos Y vamos a dejar Reposar esto Una noche entera De momento Es todo el trabajo Que tenemos que hacer Al día siguiente Lo dicho Mira lo que han crecido Los garbanzos Si hubiéramos echado Menos agua Estarían asomando Y no se habrían Reblandecido Correctamente Así que ten esto Así que ten esto en cuenta Bueno Nos llevamos la cazuela Con los garbanzos Y los vamos a poner Bien escurridos De este agua de cocción En abundante agua Nueva hirviendo Y también aquí Que sea bastante Con generosidad Que los garbanzos Van a absorber Un montón de este agua Y además Nos va a venir muy bien Para después Vamos a añadir Una hoja de laurel Que le va a dar A los garbanzos Un toque Y un sabor Fetén Tapamos Y vamos a dejar Que todo esto Se cocine A fuego Suave Durante dos horas Si lo hacemos Al chup chup Si lo hacemos En olla express Que la electricidad Está como para hacerlo En olla express Los tiempos Se reducen drásticamente En cuestión de 30 minutos Más o menos Los tenemos listos Y ya para acabar Con este tema Sal De momento No le echamos La sal Lo que va a hacer Ahora la cocción Va a ser Alargar el proceso De cocción Y lo que nos interesa Es hacerlo cuanto antes Así que la sal Al final Venga Y ahora vamos Con el sofrito Que va a hacer Que nuestros garbanzos Tengan un sabor Del copón En una cazuela amplia Ponemos un chorrito De aceite Y lo calentamos A fuego suave Cuando esté caliente Añadimos Un par de dientes de ajo Picados Y una cebolla También picada Le echamos Su pizca de sal Para que la cebolla Sude y se cocine Más rápidamente Y su pizca De pimienta negra Recién molida Removemos Y vamos a dejar Que todos los ingredientes Se cocinen Siempre a fuego suave Durante unos 10 minutos Que la cebolla Se cocine parcialmente Quede traslúcida Pero que no nos coja color Pasados esos 10 minutos Vamos a añadir Una cucharada De pimentón O de paprika Y además Vamos a añadir La punta De un cuchillo De comino en polvo El comino en polvo Lo que buscamos Con él Es potenciar el sabor No que el plato No sepa comino El comino Es un potenciador Del sabor natural Por eso simplemente La punta de un cuchillo Removemos Y vamos a mezclar Todos estos nuevos ingredientes 10 segundos Que se tuesten ligeramente Y hecho esto Vamos a añadir Unas espinacas Que le va a venir A esto fetén Un puñado de espinacas Por persona En mi caso Somos dos personas Dos puñados Subimos La potencia del fuego E integramos Estas espinacas Con el sofrito anterior La espinaca Reduce muchísimo Así que tenlo en cuenta Echa bastantes Porque luego Se quedan en na Y pasados tan solo Un par de minutos La espinaca Ha reducido Tal y como he prometido Vamos a añadir Los garbanzos Que ya están Cocidos Junto a su agua De cocción La hoja de laurel Para adentro que va En mi casa Siempre se ha dicho Que el que le toca La hoja de laurel Después friega los platos Removemos Y vamos a dejar Que todo esto Se cocine Unos 10 minutos A temperatura Muy suave Que haya intercambio De sabores aquí Se podría hacer Con garbanzos de bote Todo el proceso Del inicio del vídeo Donde los hemos cocido Nos los saltaríamos Directamente echamos Los garbanzos de bote Agua del grifo Para cubrir Y lo mismo A partir de aquí Sería igual Bueno y pasados Esos 10 minutos Aquí ya ha habido Intercambio de sabores Primero Probamos el caldo Y si vemos Que le falta un poquito Le echamos Una poca pizca de sal Y ahora Apagamos el fuego Y vamos a añadir Bacalao Desmigado Y desalado Lo integramos bien Con estos Super garbanzos De tal manera Que el bacalao Quede bien sumergido En este caldo Que hemos preparado Y simplemente Lo tapamos Y vamos a dejar Que el bacalao Se cocine En este caldo Residual Durante nada Cuestión de 3 minutos Como mucho Que el bacalao Con un ligero escalfado Lo tenemos ya bien cocinado Y ole ahí Que rima Bueno y ya no queda Más que servir Lo hacemos Inmediatamente Se podría guardar De un día para otro Pero el bacalao A lo mejor Nos quedaría un poco seco Por lo demás La receta quedaría Fabulosa De un día para otro Así que teniéndolo en cuenta Podríamos echar el bacalao Al día siguiente Si lo preparamos Con antelación Sea como sea Hemos obtenido Un potaje de vigilia O unos garbanzos Con espinacas Y bacalao Deliciosos Nutritivos Reconfortantes Y que son Pura ambrosía Mmm 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 Niam 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 En un chorrito de aceite Ponemos unas lonchas De jamón serrano Cortadas en cubitos No demasiado finitos Removemos Y vamos a dejar Que este jamón Se sofría Durante unos 3 O 4 minutos Siempre a fuego Muy suave No queremos Que el jamón Se fría Queremos cocinarlo A temperatura Muy muy suave Y que suelte Sus juguitos Y que estos Se vayan al aceite Pasados esos 3 minutos Añadimos unos dientes De ajo picados Las cantidades exactas Como siempre Las tienes al final del vídeo De momento Volvemos a mezclar Y dejamos que el ajo Se cocine También a fuego suave Durante unos 3 O 4 minutos más Hecho todo esto Y sin que el ajo Nos haya cogido color De momento Vamos a agregar Pan cortado en cubos El pan que tenga Ya unos días Mínimo 2 O 3 días Que esté un poco duro El secreto de la buena sopa de ajo Está en que el pan Este algo duro Para que después Absorba Cosa buena Los sabores Y aromas Que poco a poco Se van generando aquí El caso Que subimos un poco La potencia del fuego Y vamos removiendo Todos los ingredientes Mientras dejamos Que se vayan cocinando Y ahora sí Que se vayan tostando Ligeramente Incluido el ajo Que cojan algo de color Pero no solo eso Lo que pretendemos Es que el propio pan Absorba el aceite Que ya estará Muy aromatizado Por el sabor De los jugos Que ha soltado el jamón Al principio Y también Del sabor Del propio ajillo Pasados Apenas nada Dos minutos Que esto no necesita más Agregamos pimentón O paprika Y puede ser dulce O picante A tu gusto Si te gusta El treleré Del bueno Ni lo dudes Prueba con el pimentón picante Le da un toque Diferente Lo agregamos Y dejamos que se tueste Durante tan solo Nada 10 segundos Suficiente Y hecho esto Agregamos Tomate triturado Una pequeña cantidad Lo equivalente A un tomate entero Lo volvemos a integrar Y dejamos que nuevamente El pan lo absorba Y que se cocine Durante unos pocos minutos Con 5 minutos Suficiente Y llegados a este punto Ya no queda más Que cubrir todos los ingredientes Con caldo Que puede ser de carne De pollo De verduras O simplemente con agua Si no tenemos caldo Como no llevaba nada De nada Le echamos su pizca de sal Y su pizca de pimienta negra Recién molida Ahora vamos a dejar Que todo se cocine Durante inicialmente Unos 10 minutos A temperatura media Durante este periodo El pan se reblandecerá Y seguirá absorbiendo líquidos Y parte del caldo Como ves Aquí el pan Y su poder de absorción De líquidos Y de sabores Tiene mucho protagonismo Es el auténtico secreto De la buena sopa de ajo Pasados esos 10 minutos A mitad de la cocción De la sopa Vamos a aplastar Con la ayuda de la cuchara Algunos de los trozos del pan Pero no aplastamos Todos los trozos Que la sopa mantenga Algunos de estos trozos Grandes de pan También le da su gracia Pero unos pocos triturados Para que espese la sopa Le va a requetefetén Hecho todo esto Dejamos cocer 10 minutos más Siempre a fuego No muy fuerte Y listo Ya no queda más Que servir Y con esto Obtendremos Una sopita de ajo Hogareña Espesita Económica Muy fácil Y rápida de hacer Una sopa de ajo Que es pura ambrosía Mmmmm Mmmmm Miam 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 Hola receteros y receteras Y bienvenidos a que viva la cocina Soy Igor Cabarredo Y hoy vamos a preparar Un pastel de arroz Relleno de carne Una receta que seguro que sorprende a más de uno Y además que tampoco es que sea especialmente difícil de hacer Vamos a ello Para comenzar En una ollita o en una cazuela vamos a echar un chorrete de aceite Calentamos a fuego medio Y cuando esté caliente vamos a poner uno o dos dientes de ajo bien picados Vamos a darles un breve meneo y vamos a dejar que se cocinen aquí durante unos 30 segundos más o menos Con el ajo ya sabes, cuidadín con la temperatura y los tiempos Que se quema con la mirada Así que tan pronto se haya entornado de un color doradito Vamos a añadir el arroz Un arroz redondo normalito Lo vamos a menear y lo vamos a integrar con el ajo y con el aceite Vamos a sofreír este arroz junto con el resto de ingredientes durante otro minuto más Así el arroz absorberá el sabor del ajillo Una vez que haya pasado ese minuto vamos a verter aquí caldo Un caldo cualquiera, el que te guste a ti Uno de verduras o de carne le va bastante bien Y ya sabes, el doble de cantidad de caldo que da arroz Si el caldo no tiene sal, le echamos una pizquita Y lo que sí que sí que le vamos a echar también va a ser una pizca de pimienta negra recién molida Vamos a mezclar esto brevemente para asegurarnos que el arroz no se pega al fondo de la olla Y vamos a dejar que se cocina a fuego medio durante unos 20 minutos Solo removemos al principio Durante la cocción, el arroz ni tocarlo Y mientras se cocina preparamos el relleno En otra cazuela vamos a poner otro chorrillo de aceite Calentamos a fuego medio y de nuevo vamos a poner otro diente de ajo, también picado Añadimos además una cebolla Y zanahoria, todo ello cortado en cubos pero no demasiado picado Así después nos encontramos los trocillos dentro del relleno Vamos a poner su pizquita de sal Y eh, que a esto tampoco le puede faltar La pizca de pimienta negra recién molida Si quieres poner otras verduras a tu elección, adelante, puedes hacerlo Pero no te olvides de la pimienta Venga, mezclamos todo esto mientras dejamos que se vaya cocinando a fuego medio durante unos 10 minutos Tiempo suficiente para que tanto la cebolla como la zanahoria se cocinen parcialmente Pasado ese tiempo vamos a agregar aquí carne picada Lo más fácil para acertar es añadir aquí mezcla de carne picada de cerdo y de ternera Nos queda jugoso, sí o sí A esta carne le ponemos su pizca de sal Y de pimienta negra recién molida Que en mi cocina siempre van de la mano Y ahora la mezcla de hierbas aromáticas que los que me conocen ya saben que me encanta Media cucharadita de romero Media cucharadita de tomillo Y media cucharadita de orégano Estas tres hierbas, añadidas en partes iguales llevan a cualquier sofrito o preparación a otro nivel Ahora lo que vamos a hacer va a ser ir aplastando la carne para desmenuzarla y ayudar a que se integre con el resto de ingredientes Que al final cuando nos metamos el pastel en la boca, que tampoco nos salga una albondiguilla por ahí Hecho esto vamos a dejar que se cocine todo el conjunto durante otros dos minutos más, a fuego fuerte Y con esto, chin pum, relleno listo Lo habremos hecho en cuestión de 15 minutos El mismo tiempo que tarda en cocinarse el arroz Así que llegados a este punto Y con ambas elaboraciones ya ligeramente templadas Vamos a montar nuestro pastel En algún molde de cocina que tengamos por casa Y que sea apto para el horno Vamos a poner la mitad del arroz que tenemos cocido Lo vamos a extender por toda su superficie Formando una pequeña capa de arroz Que no sea muy gruesa De alrededor de 2 centímetros de grosor, no más Y lo hacemos con un poco de mimo Que el arroz ya está cocido y no queremos tampoco triturarlo Que no quede un puré Sobre este arroz vamos a espolvorear generosa cantidad de queso rallado Un queso a tu elección Una buena sugerencia es que sea un queso curado, con sabor Pero básicamente puedes poner aquí el que te dé la gana Sobre todo esto vamos a poner el relleno de carne que acabamos de preparar Y ahora lo mismo Lo vamos a extender por toda la superficie de la capa de arroz Y esto poco a poco ya va tomando forma Empiezan a dar ganas de meter aquí hasta la cabeza Pero mejor vamos a reprimir ese instinto y vamos a esperar Que va a merecer la pena Además que ya queda poco Vamos a poner el arroz restante y lo mismo Terminamos de cubrir con él toda la carne Un plato este fácil, fácil y muy completo Tiene proteínas, tiene hidratos, tiene de todo Y sobre todo lo que más tiene Y lo más importante es mucho amor en la cocina Bueno y mucha pimienta, eso también tiene En fin, vamos a espolvorear más queso por encima Y ya tenemos el pastel casi casi listo Aquí estoy espolvoreando más queso rallado Del normalito, el que lo había echado al principio Pero otra sugerencia, ponle queso mozzarella Se deshará y nos quedará el pastel En su parte más superficial, mucho más cremoso Con este queso que ha añadido, lo que ganaremos será en sabor Pero bueno, sea como sea El queso que le añadas, lo llevamos al horno y lo dejamos aquí Que se cocine durante 20 minutos a 180 grados centígrados Que el queso se gratine Y que el pastel en todo su conjunto se caliente en el interior Y con esto definitivamente listo Mejor si dejamos atemperar unos minutos antes de servir Si te gusta por favor, dedito arriba Que con este sencillo gesto me ayudarás mucho a seguir haciendo más vídeos No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal También y ya puestos a pedir Te agradecería que compartieras el vídeo si me estás viendo desde Facebook Y que viva la cocina Hola receteros y receteras y bienvenidos a que viva la cocina Soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar un risotto a la milanesa Que yo creo que hoy en día todo el mundo sabe lo que es un risotto Pero por si acaso hay algún despistado consiste en un arroz muy meloso típico de Italia Con una elaboración un poco especial Vamos a ello Para comenzar vamos a poner en una olla un chorrete de aceite a calentar a fuego suave Cuando esté caliente vamos a agregar una cebolla bien picada Añadimos su pizca de sal y de pimienta negra recién molida Y ahora vamos a ir meneando la cebolla mientras dejamos que se poche a fuego suave durante unos 10 minutos Que se vaya cocinando poco a poco Que se torne transparente y que esté bien blanda Pasado ese tiempo vamos a añadir el ingrediente que va a convertir a nuestro risotto en milanesa Se trata de azafrán Y es que el risotto a la milanesa se caracteriza por su color amarillo tan característico Y por ese sabor que solamente el azafrán le puede dar Con un pellizquito de azafrán será más que suficiente Vamos a integrar estas hebras dentro de la cebolla y vamos a dejar que se cocine durante unos 30 segundos no más Que el azafrán se quema con mucha facilidad Vamos a agregar ahora el arroz Me solís preguntar ¿Qué tipo de arroz podemos utilizar? Pues bueno, un arroz redondo cualquiera sirve Y si tienes la variedad del arroz que se llama arborio, mejor que mejor Este es el arroz de los risottos Pero si no, uno redondo cualquiera suficiente Una vez que hayamos añadido el arroz, vamos a removerlo junto al resto de ingredientes Y vamos a dejar que se cocine un minuto más Y hecho esto, vamos a verter aquí como medio vaso de vino El vino le va a dar un toque ácido muy interesante a nuestra preparación Volvemos a remover constantemente hasta que el arroz haya absorbido este vino Y que de paso el alcohol se haya evaporado Y mira, mira, ya poco a poco el arroz se va tornando de color amarillento El color característico del arroz a la milanesa Pero todavía y lógicamente, esto está más duro que cabeza de político Vamos a empezar a añadir aquí caldo Un caldo de verduras, de ave o de carne está bien Lo que quieras a tu gusto Lo importante para hacer el risotto es Añadir caldo de poco en poco y remover constantemente Vamos a esperar unos minutos Mientras removemos en todo momento y se va cocinando a fuego medio Hasta que el arroz haya absorbido todo el caldo Cuando esto haya ocurrido vamos a añadir más caldo Y nuevamente, vuelta a empezar A remover en todo momento hasta que el arroz vuelva a absorber este caldo Este es el secreto del risotto y la peculiaridad que tiene Se vierte el caldo de poco en poco y se va removiendo constantemente Con esto provocamos que el arroz suelte su almidón Y así que nos quede mucho más meloso Vamos a ir repitiendo este paso de echar más caldo Y de esperar a que el arroz lo absorba hasta que pasen unos 18 minutos Que el arroz esté al dente Pasado este tiempo vamos a realizar otro paso que es muy característico del risotto Así tal y como está, ya está muy meloso Pero le vamos a añadir una cucharada de mantequilla Y un puñado de queso rallado La mantequilla le va a dar más cremosidad todavía Y el queso va a potenciar todos los sabores Apagamos el fuego y vamos a mezclar todos estos ingredientes Para que se integren bien entre sí Pero no nos interesa que ni la mantequilla ni el queso se cocinen Por eso, fuego apagado y mezclar lo suficiente para que se integren, nada más Hecho esto, retiramos Servimos inmediatamente y listo Si quieres puedes espolvorear con un poco de albahaca picada Que le va como anillo al dedo a este arroz Un arroz muy diferente a los que preparamos en España y en América Latina Pero que merece la pena probar Venga, anímate a hacerlo Y que viva la cocina